Es brindar amor para despedir, hay que perdonar para poder seguir Y por lo que tenemos un día de ida, hay que darle gracia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Abre tus ojos, mires arriba, mierte las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mires arriba, mierte las cosas buenas que tiene la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!